El cine tiende mucho a eso, a jugar en forma paralela. El periodista y académico antioqueño Bernardo Hoyos era un gran conocedor de áreas de la cultura como literatura, música y cine. Era abogado nacido en Santa Rosa de Osos en 1934. Se inició en los años 50 en Radio Bolivariana, donde fue director. También hizo parte de la cadena BBC de Londres y fue pionero de programas periodísticos o culturales en la radio y televisión colombianos. Era tal vez uno de los pocos periodistas culturales que quedaban en Colombia, donde este tipo de información ahora está trazada por lo banal. En ese sentido se preocupó por llevar la cultura a todo tipo de público, de manera que saliera de las galerías, museos y conservatorios, y se untara de pueblo. En el 2008, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar le entregó el Gran Premio a la Vida y Obra de un Periodista.